y hola muy buenas locos de youtube bienvenidos al canal de las semanas consolas soy pedro consolas y aquí estoy dándome una vueltecita aquí por el campo que es donde más me inspiro para para la hora de hacer algún blog así de tocar algún tema interesante relacionado con el mundo de los videojuegos y esta semana estaba pensando bueno llevo unas semanas pensando en el tema ese de lo que son los videojuegos de playstation 4 que también sale o de xbox one que también sale en 360 o en play en play 3 no por ejemplo el alien y solatio en el david wifi los fifa los mba un montonazo de juegos nuevos que a mí se me pasa por la cabeza lo lo siguiente vamos a ver cuando sale un juego en multiplataforma llamemos de play 3 play 4 no el juego es de nueva generación o es un pot mejorado que pasa de que lo hacen para play 3 y después pasa para para play 4 porque no he tenido la oportunidad de probar por ejemplo el alien solatio lo tengo para play 4 y el devil within lo tengo para play 4 no he tenido la posibilidad de probarlos para play 3 pero si he visto imágenes vídeo y prácticamente pinta un parecido igual no son me lleva a pensar a que el juego o bien se hizo para play 4 como puede ser el alien insolatio y luego se hizo el port para play 3 bajando un poco como no bastante la textura la capacidad gráfica ya sabéis no es una plataforma historia pero luego de juegos como por ejemplo de baby we think claramente se hicieron para playstation 3 luego sacarlos mejoraron con textura 1080 para play 4 esto sobre todo pasó al principio de esta generación juegos como battlefield assassin's creed 4 claramente era el juego era el de play 3 pero con texturas mejoras exactamente igual incluso yo lo llamaría a su bueno porque yo tengo el ases en el black pack el black pack para playstation 3 los chicos de wilkinson no lo regalaron pero venía con el código que lo podía jugar también en playstation 4 para jugar igual vale prácticamente algunas texturas más suave efectos gráficos más pulidos pero prácticamente igual ha pasado un año y sigue sigue habiendo lo mismo a excepción de juegos como fifa o nba 2k que también salen en multiplataformas pero se nota claramente que los de playstation 3 utilizan ya el motor gráfico que les queda no han mejorado porque no llegan a la capacidad gráfica de playstation 4 claramente y aunque se hagan multiplataformas se nota claramente que el juego está hecho individualmente esos son los de play 3 estos son los de play 4 los de 360 los de xbox one yo no sé hasta qué punto bueno hay que entender a la gente que no tenga la posibilidad de tener consolas de nueva generación como puedan tener una play 4 una xbox one hay que entenderlo y yo me alegro un montón de que es todo este tipo de gente pueda disfrutar de auténticos triple a de auténticos juegazos en esa plataforma el logo también va a estar la clara el claro ejemplo de grandes fotos 5 que sale ya nada queda nada quedan días primero sale para play 3 y se han tirado prácticamente un año a tener un lavado de cara mejorándole todo tipo de texturas dejándolo impoluto que parece totalmente un juego nuevo y ahora saldrá en playstation 4 y en one a un precio razonable no porque si tú que un juego prácticamente es totalmente distinto de que de lo que vamos a encontrar entonces sí sí merece la pena pero luego el juego yo os digo como el propio el en insolatio o el de el big within que los juegas una plataforma a la otra joder dices tú no 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 lo que mola como la mega drive y la master system claramente se hacía un juego de sony de master system era de master system el de mega drive era de mega drive no tenía nada que ver aparte del título no tenía nada que ver incluso las portadas muchas veces en este caso de sony eran hasta distintas en juegos distintos porque estaba desarrollado para 8 bits y otros para 16 el punto que quiero llegar a preguntar en los comentarios qué opinas de esto no sé yo tomando no se puede llamar tomadura al velo porque claramente es una estrategia comercial pues para que todo el mundo pueda disfrutar y sacarnos más dinero porque el punto del coleccionismo los que no los conozcáis mucho puede llegar a puntos insospechados hay gente que se compra el juego para todas las plataformas existentes para todas aunque sea el mismo juego claro ejemplo el metálico salió para todas las plataformas el mismo juego acentuado un poquito más gráficamente nueva generación pero poca cosa era un pepino luego es un sello claro ejemplo quiero poner estos ejemplos pues para abrir un poco el debate en qué punto estamos de la nueva generación esto es la nueva generación no está la rematrizaciones de las sofás las que vienen vienen ahora para los halos de las master el master chef colección rematrizaciones por un tubo es sleeping dogs no sé a eso hemos cambiado de generación para estar jugando por fritas donde está la cosa yo es por abrir debate no porque este tema se habla muchísimo por las redes y quería hacer un vídeo esto es podríamos calificar los juegos playstation 3 versus playstation 4 xbox one versus 360 bueno chicos pues no se deja vuestro punto de vista desde luego yo quería plasmarlo en el vídeo aquí andando conforme voy pensando voy hablando no voy con guión ni nada pero que lo hayáis entendido que os haya gustado y nada ya si lo dejo hago cosas en el campo que siempre que hacer y nada nos vemos muy pronto aquí en otro vídeo el canal de las consolas hasta luego